Hola chicos, mi nombre es Cristina y soy la autora del blog de Desire. Bienvenidos a mi canal de Youtube. Abrí mi blog en 2013, hace ya 4 años, y el motivo principal, bueno, está claro, porque me encanta la moda, ya la llevo en sangre desde pequeñita, es como que ya lo heredé de mi madre, y aparte porque estudié administrativo y empecé a trabajar en una empresa, y me di cuenta que para nada era lo mío estar encerrada en una oficina, me agobia un montón. Entonces tenía que trabajar en la moda, fuera como fuese, y entonces me pilló la época de la crisis y era como súper complicado meterte en cualquier trabajo. Así que decidí abrir mi blog en parte como una pequeña carta de presentación para que las empresas pudiesen ver mi trabajo y mi aportación a la moda. Como os cuento, cuando abrí mi blog para nada esperaba que nadie lo fuese a ver, pero poco a poco fuisteis más los que seguíais el blog a diario, después decidí también abrir Instagram para compartir los looks, algunas cosas de mi vida personal, y me empecéis a seguir hasta el momento que somos ¡Ciento y... ¡Vamos! El primer motivo por el que me he decidido abrir el canal es porque me lo habéis pedido muchísimo, por mis diferentes redes sociales, y vuestros deseos son órdenes para mí. El segundo motivo es porque tengo ganas de que me conozcáis 100% como soy yo, como me expreso, mis aficiones, mis gustos, y me he dado cuenta, haciendo repaso estos 4 años, que realmente, mediante fotos, no llegas a conocer realmente a la persona que hay detrás del blog, porque en una foto, pues al final, siempre acabas haciendo un poco de postureo, por así decirlo, o no te puedes expresar, entonces el canal lo veo una muy buena oportunidad para que conozcáis la realidad que hay detrás de un blog, me considero una persona muy simpática, muy cercana, y tengo ganas de que... eso, me vuelvo a repetir, que me conozcáis, y que pasemos un buen rato juntas. El tercer motivo es porque en estos 4 años me he centrado mucho en compartir looks con vosotros, y como que me apetece también dar otro tipo de información, como trucos de belleza, como me peino, alguna receta fácil, algunos consejos económicos que a mí me han resultado, algunos tips para hacer la maleta, todas esas cosas que por fotos son muy complicadas de expresar. Bueno chicas, esto ha sido todo. Para este primer vídeo he querido hacer una mini presentación sobre mí, sobre todo para los que no me conozcáis, que por lo menos sepáis mi nombre, y me gustaría que me dejaseis sugerencias de lo que queréis ver en el canal, cuál os gustaría que fuese mi segundo vídeo, si preferís un haul de mis últimas compras, o si por lo contrario preferís saber algo más de mí, pues por ejemplo 25 cosas sobre mí, o preferís hacerme preguntas y que yo las responda, cualquier sugerencia me agarraría a ella. Espero subir un vídeo por semana, que será el jueves a las 6 de la tarde, y nada, espero que os haya gustado este primer vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Un besazo! Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal y de darle like al vídeo. Ahora sí, un besito. Haré un vídeo todos, todos los días a un carnaval. El tercer motivo es porque muchas veces tengo ganas de compartir con vosotras trupos de belleza, pues cómo me peino, alguna receta... Empanadas, croquetas, calamares, pulpo a la gallega. Después de 40 tomas, por fin Cris, ha dicho el tercer motivo. ¡Bravo! 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 Gracias.